Hola mis amores, ¿cómo andan? Hoy vamos a hacer, les voy a enseñar como hago yo, el aceite mío especial, ¿vió? La botellita la lavé bien, le saqué todo lo que tenía, ya es hora del año para volver a hacer otros, ¿sí? Miren, no son fácil, agarran ustedes los dientes de ajo, acuérdense que yo hice la, hicimos, está en la receta esto, ¿sí? En mi canal está, vamos a agarrar dos o tres, porque esto tiene que tomar un rico aroma, y un rico sabor, lo ponemos así con la mano, no entra, fuerte, entro. Esto ya está. Le voy a poner el ají, miren como viene acá en Uruguay, viene el ají cisco, le voy a poner dos cucharadas. Lo pongo acá. Acuérdense que otro después se concentra todo, ¿no? Es lo único así de más que le voy a poner. Después, esto ya lo guardamos. Y acá tengo el romero, menta, pero esta ya va buena. No es menta, menta, la menta común es más fuerte. Le pongo dos ramitas de cada una que aromatizan todo y es una delicia esto con el romero. Es una belleza. Y todas las comidas con este sabor. Y le puse tres, este, hojita laurel. ¿Sí? Esto lo voy a poner. Esto es uno, porque me han preguntado, que como yo hago aceite aromatizado, este yo lo hago y lo uso en todo. Este que está chino, sé que hay otro que también tiene ají. Y son para tipo, yo a este lo pongo en todo, chiquilina. Este es aceite de maíz. Le saqué la etiqueta, como ninguno me promociona. Es aceite de maíz. En otros países pueden poner, acá es muy caro el aceite de oliva. Uso aceite de oliva común, sin aromatizar. Este, después está el de, está este de maíz, está el de canola, está el de soja. También pueden ponerlo de soja, de canola. ¿Sí? Y si quieren pueden ponerlo también adentro del de, del de oliva, obvio. ¿Sí? ¿Sí? Esto con 48 horas de reposo, ya está. ¿Sí? No necesitamos fritarlo aparte, ni nada. Cuanto más pase el tiempo acá, mejor, obvio. O sea, de acá vemos eso en seis meses, ponerlo en cuatro meses, no saben lo que es. Una belleza. Una belleza. El olor que queda, el aroma que queda, se va concentrando todo con los aceites. Seguramente con el aceite no tiene nada más que el aceite. No tiene vinagre, no tiene nada. Nada de nada. ¿Sí? Bueno, les quería mostrar nomás cómo hacía esto que me, me han preguntado. Este, hasta vecinas de acá, que me miran el canal. Este, acá chiquilinas ya les dejo cómo hago yo el aceite aromatizado. Y ustedes ven que comen cosas mías que yo le hago y a veces reparto. Y ellas comen, pero no sabían cómo lo hacían. Bueno, acá lo tienen. Miren qué fácil que es. Teniendo romero. Yo conseguí la plantita de romero, me vino linda. Y yerba buena que es más fuerte que la menta. ¿Sí? ¿Tiene menta? ¿Poca la menta? Yo me hice una linda planta el año pasado. Y las asadillas la tengo. Y las dos hojitas de laurel. El laurel que no falte nunca, chiquilinas. ¿Sí? Y bueno, los ajitos que también le voy a dar el ají. Nada más. Bueno, espero que les guste. Espero que lo hagan. Es sencillo. Y esto le dura un buen tiempo. Y cualquier cosa que quieran, cuando terminan por acá, le ponen más aceite. Y lo vuelven a llenar. ¿Sí? Esto hasta un año le puede quedar perfectamente acá adentro. ¿Sí? Bueno, les mando un beso grande. Suscribásele a mi canal. Den me gusta. Y bueno, espero que les guste, que lo hagan. Que verdaderamente es muy fácil, ¿vieron? Y no es una pérdida de tiempo y dura mucho tiempo. ¿Sí? A ver si lo pueden ver acá. ¿Vieron? Muy lindo es. Espero que lo haga todos. Bueno, nos vemos en la próxima receta del menú del día con Rob. Ahí va. Bye.